El cambio en las cuestiones vinculadas con temáticas de género ha tenido mucho que ver con las demandas del feminismo y la lucha por la reivindicación de esos derechos, no tanto como con decisiones judiciales y en una medida intermedia con cuestiones que lograron llevarse a las legislaturas. Principalmente lo que los feminismos piden actualmente es justamente una reforma judicial que sea integral y que sea transfeminista, que de una vez y por todas empiece a incorporar la perspectiva de género. Tengamos en cuenta que el sistema judicial es una institución que es muy antigua, por un lado, y por el otro lado ha permanecido sin muchos cambios en el tiempo desde su creación. Entonces es profundamente arraigada en el sistema patriarcal, por un lado, y en el conservadurismo. Entonces cuesta mucho que existiendo aún determinadas legislaciones que resguardan los derechos de mujeres y disidencias, estas legislaciones se apliquen y que cuando se apliquen se logren resultados efectivos. Es por eso que es necesario avanzar, por un lado, en adquirir esta perspectiva de género y por el otro lado también que el sistema judicial empiece a ser un poco más permeable en general a estos cambios sociales que ya se están dando en otras esferas de la sociedad y empiece a incluir a las mujeres en los lugares de toma de decisiones, que haya un poco más de pluralidad de voces, que haya paridad de géneros y que haya recambios también, que los procesos de elección sean más democráticos y siempre con esta mirada muy transversal de los feminismos de incorporar estas perspectivas, trabajando también de la mano de los otros poderes, principalmente del Ejecutivo, para que cuando se hacen las intervenciones en temáticas de género, estas intervenciones también puedan ser integrales y también puedan incidir realmente en mejorar la vida de las mujeres y que puedan salir de las situaciones de violencia. ¿Hay predisposición por parte de jueces, de abogados, de políticos, de trabajadores de la justicia a hacer este cambio de perspectiva? Es muy difícil. Yo creo que quienes más están adaptados y adaptadas a estos cambios son los equipos técnicos que ya de alguna manera por los trabajos que realizan van incorporando estas perspectivas, pero necesitamos más equipos técnicos, los necesitamos también con mucha más presencia en los territorios, esto tiene que ver con el acceso real y efectivo a la justicia y no vemos tanta amplitud de estos cambios de parte del sistema judicial principalmente y de la política en general. Es muy difícil decir que esto va a incidir también en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pero sí tenemos en estos dos últimos poderes la posibilidad de el control de la cosa pública por parte de la ciudadanía, no así en el sistema judicial que no da explicaciones y que no juzga de cara a la gente. Por eso es tan difícil poder llevar estas reivindicaciones a ese plano también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!